Vale, continuo con la campaña de este juego, continuo con el Warhammer Battle March, estoy haciendo la campaña del Imperio y lo último que voy a hacer el siguiente evento, bueno y eso, en la anterior batalla nos hemos enterado de algo muy interesante y es que el conde Gruber está asociado con el caos y bueno, nos hemos encontrado con el sacerdote este de Sigmar que nos ha explicado eso. Está asociado con el caos y necesitamos una espada para derrotarlo y tal, vale, siguiente evento, desde la carretera del este a Benden un viejo enano. Un viejo camino enano lleva al sur a la mina de Gundak. Fue fundada por una banda de enanos que lucharon en Kislev contra Asabar Kul y... Y fueron demasiado distraubt. Bueno, creo que lo que dice es que... Les confundió tanto lo que vivieron o les hizo lo pasaron tan mal o no sé o... Eso que les confundió tanto que lo que experimentaron que decidieron retornar a sus casas ancestrales. Vale, voy a hacer el opcional, por supuesto. Estas armas serán perdidas con todo el problema que se ha ocurrido si no podemos volver a ser seguros. Bueno, quizás nos podemos ayudar. Los orques podrían volver y hay cosas aún más peor en el momento. Si nos damos el resto de estas crates a Gundak, podríamos poder hacer un acuerdo de algún tipo. Vale, bueno, pues Estefan ha dicho, alto ahí, tenéis heridos a los que podamos atender, martillador enano, ocúpate de ti mismo, humano, y no. Podemos mirar por nuestros propios heridos, muchas gracias. Estefan, ¿qué ha pasado? ¿Quién nos ha atacado? Martillador enano, orcos, dos bebés doblemente maldecidos orcos, que se pudran sus corazones, se llevaron nuestro stock. Estábamos volviendo a Gundak con armas y munición. Esas armas se van a echar de menos pronto con todo lo que está ocurriendo, si no podemos llevarlas de nuevo al sitio seguro. Estefan, bien, tal vez podamos ayudar, los orcos pueden volver. Y hay incluso peores colas a la vista en este momento. Martillador enano. Si llevamos el resto de esas cajas a Gundak, tal vez podamos hacer alguna clase de trato. Que el trato va a ser que me van a dar una unidad de enanos, como mínimo. Vale, próximo momento. Caravana de carnaza, opcional. La gratitud de los enanos es granmente valorada. Así que Estefan y su ejército deben escoltar a los guerreros de Gundak y su cargamento de forma segura hasta casa. Vale. Vale, ¿cuántas unidades necesito? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser curarlos. Arcauceros. Ah, mira, esta ni me la han tocado. Ah, no, mierda. ¿Qué he hecho? He curado a estos y no sé por qué. Porque no tenía que haberlo hecho. Vale. Bueno, pues de hecho no sé si llevar a los arcauceros en... Igual los llevo. Vale, muy bien. No sé si llevar a los caballeros o los arcauceros. Ah, tres unidades de arcauceros y dos de... Bueno, voy a llevar a los caballeros. ¿Qué coño? Vale. Ahora sí. Vale. Y ahora eso. No tengo la duda de si poner a otra unidad de arcauceros. Vale. Y voy a probar a este, al nuevo héroe que tengo. Que tiene muy buena pinta. Espero que sea tan eficaz ahora como ha sido antes contra los skamen. Y lo dicho, ahora tengo la duda de si meter más arcauceros o... Vale, voy a meter a los caballeros. Son muy caros, pero bueno. Vale. Vale, pues ya está. No puedo meter unidades de asedio. Vale. Las unidades... Las misiones estas secundarias no suelen ser difíciles. Y bueno, ahí están los enanos. Vale. Estos son los enanos, se supone. Catapultas. Joder. Vale. Vale. Vale, pues voy a empezar ya. Bueno, ha dicho que las armas en esas cajas que valen una pequeña fortuna. Que no podemos dejar que no les pase nada. Y ahora lo que quiero hacer es subir de nivel. Y ver de paso las habilidades que tienen. Veinticinco puntos tengo que gastar. Vale. Esto a tope. Vale. Salud. Vale. 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 Gracias por ver el video Vale Es que no se niegue ni que subirme ya Vale, bueno si Dos puntos, vale Bueno y aquí están los orcos Espero que las catapultas no me jodan Y lo que tenía que haber puesto igual es a los Ey, porque estáis avanzando Pero estas magias que tiene que decir que son Bueno, no es la mano esta que es para curar a un héroe Ya, es una pena que no pueda curar también regimientos Vale La otra es esta Vale Yo disparo, no hace nada La otra es la que se acuerda Reinskin raiders To arms, protect the cargo The army of the emperor is under attack Sigmar, grant me strength ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Bueno, agarramos ¡Suscríbete! Mi fuerza es querida en otro lugar, como Sigmar comandó. Sigmar será mi guión. Voy a ver los objetivos. Escolta a los enanos, al poblado enano y protege a los asaltadores orcos. Stefan debe sobrevivir. Dos cañones deben sobrevivir. Dos o más. Y Gunther también tiene que sobrevivir. Aquí hay algo. Vale. Que son ovnis de mierda. ¿Qué pasa con los emperores? Los boendos han sido muertos. El ejército de los emperores está en ataque. ¡Va a las willas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El poder de SIGMAR ha destruido el enemigo Advanta el paso ¡VIVA O U MADO! SIGMAR seré mi guión Es un lago para poder Atención de SIGMAR El poder de SIGMAR es el arco El poder de SIGMAR Joder, tengo demasiado desperdicado al ejército. ¿Qué son tus ordenes, mi señor? ¡Honor! ¡The allies of the Empire beset! ¡With lance and shield! ¡Kill them all! ¡The leg of Sigmar has crushed the foe! ¿What are your orders, my lord? ¡Death will follow me! ¡The army of the Emperor is under attack! ¡Our cause is just, my lord! ¡Sigmar, grant me strength! ¡The foe have been spotted! ¡The might of Sigmar has crushed the foe! ¡As Sigmar commands! ¡The enemy shall not turn him! ¡Oh! ¡Sigmar! ¡Oh! ¡Así lo has found out! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Gracias! Espalda ... ¡Montón de guardados! Joder... ¡Qué! ¡Ruby! ¡March! ¡Qué pedimos tus pedidos, mi señor? ¡Suscríbete! 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 ¡ 가는 los enemigos! ¡Suscríbete al siguiente modo ¡Suscríbete al partido de mi active! ¡Suscríbete ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete! Se me han desperdigado las unidades, no sé por qué. Pero tampoco he sufrido muchas bajas, la verdad. Me falta una unidad, me falta la de caballería. ¡Suscríbete! Para enseñarte su gratitud, los enanos se han ofrecido a ayudar a Estefan un regimiento de martilladores enanes. Y Grudge, Grudge, Thrower. Ah, vale, y un lanza... Bueno, una catapulta, un equipo de catapultas se han unido al ejército de Estefan. Vale, vale, aquí están los caballeros, que me había asustado porque no los veía. Vale. Están todas las unidades, ¿no? Los espaderos... O sea, el cabucero es que ni me los han tocado. Pero es que no he salido nada mal parado. Vale. Aquí está el... El... La catapulta es enana. Y este es el... La unidad de martilladores enanos. Vale. Bueno, el siguiente evento... Y ahí tengo posada. Vale. Vale. ¿Esto qué es? ¿Un capitán? Este es nuevo. Me cuesta mil... Bueno, de momento la verdad es que héroes tengo de... De sobra, con lo cual... Vale, de momento no voy a comprar nada. Vale, tengo que vender mierdas. Las pociones estas... Y esto... Cuando lo he cogido. Más dos de armadura... Me cuesta el accidente. Me cuesta el accidente. Y esto va... Me cuesta la verdad... Y que esta a desimperación... Esa es la desimperación. Estoy vendiendo todas las pociones estas de un único uso Vale Es una armadura Está bien Mi casco este está muy bien Vale, se lo voy a comprar otro De momento La putada es que no puedo cambiar de ítems De héroe a héroe Desde aquí Tengo que hacerlo en el campo de batalla y tirándolos Vale Vale, yo creo que sí Ok, así ya está Gracias por ver el video